¡Gracias por ver el video! Ayer faltaban solamente que 18.000 personas en el hipólogo. Yo creo que habría que cambiarla, en vez de hípica, rioplatencia, atípica, rioplatencia. Claro, fue totalmente atípico, pero hay una cosa que yo lo pongo en dos balanzas, ¿no? La balanza que pesa que el propietario no puede entrar a ver su caballo y la balanza de que hubo carreras. Claro, y eso es lo positivo, eso es lo más positivo. Claro, hubo carreras el jueves en Las Piedras, que se corrió en Las Pollas, viernes y sábado en Maronia, hacia ayer la gran jornada de... Claro, lo que pasa es que uno pensaba en Reyes, ya pensaba en el gran premio de toda la vida, ¿no? Claro, yo digo, primero los zapatitos y después los caballitos. Claro. Lo más importante, creo yo, es que se corrieron las carreras en una forma bastante atípica, sin ruido, sin gente, era más red social que otra cosa. Yo decíamos hoy en la mañana, ¿no? De repente para los caballos, más tranquilo, era como un día de entrenamiento, más en su hábito normal. Pero, ¿qué pasa con el tema de los jockeys, de los entrenadores? Distinto, porque estar con 18 veces... Se pierden como ese aliento, ¿no? Antes que entre Moura y que cuente él, que corrió el año pasado, yo hablé con Pablo Rodríguez, que hace dos años ganó con Fartín un Ramírez, y habían 18.000 personas en el hipódromo. Y ayer ganó con Honra Real en Ciudad de Montevideo. El otro grupo uno me dijo que la diferencia es abismal. Claro. ¿Vos qué decís? Es verdad, ¿no? Es verdad. ¿Se saboreó distinta la victoria? Sí, sí. Es distinta porque, como no hay público, esa emoción. Porque Ramírez desde que larga, están gritando y hasta que cruce el disco, y después festejo y todo. Claro. Se ve distinta. ¿Y no fue tu primera carrera la de Gran Premio, Ramírez? ¿Ya había ganado otro clásico? ¿Ya había ganado otro? Sí, sí, ya había ganado el Piñeruba y una carrera antes también. ¿Cómo? Y estuvo... Perdón, te interrumpo. Estuvo notable. Cuando le hicimos la nota para el polideportivo, Gabriel Rodríguez, que trabaja con nosotros, en el poli le dice, Moura, nos tenés que dar un dato para el día. Corro bien en la séptima. Ganó. Ya nos había adelantado un ganador. Y después fue doble ganador de grupo en el Ramírez, lo cual lo felicito públicamente. Qué maravilla, qué maravilla. ¿Y para el caballo fue distinto? ¿Vos lo sentiste distinto también esta falta, esta ausencia del público? Para mi caballo fue bueno, en realidad. Porque él es un caballo muy complicado, muy asustado de todo. Y con la falta de gente, para él estaba mucho más tranquilo. ¿Con cuánto tiempo de anticipación tomás contacto con el caballo? ¿Cómo es tu entrenamiento con él? Ese caballo lo vengo entrenando en realidad hace dos años que venimos trabajando con él para avanzarlo ahí, medio complicado. Pero ahora se está avanzando ahí. Tuvo buena visión con el caballo. Qué bruno. Había ganado una carrera de 1.500 metros. Y cuando le hicimos la nota, nos dijo que este caballo es clásico. Hace año y medio. Dos años. Dos años. Dos años. ¿Qué significa cuando decís que este caballo es clásico? Ya le veía uñas para guitarrero. Mirá. ¿O no? Sí. ¿Y es del mismo Estud que el que ganó el año pasado? De ajuste fiscal. Es el mismo cuidador. El mismo Estud. El mismo Estud. El mismo Estud. Ahora, gran carrera también de Olympia Harvard, ¿no? Que el año pasado quedó segundo en el Ramírez y este año también. El año pasado entró cuarto. Cuarto, perdón. Había entrado tercero y ahora entró segundo. Era uno de los favoritos. Los dos favoritos definieron la carrera. Atletico Elculano, guiado por el señor. Y Olympia Harvard que entró segundo. ¿Y cómo estuvo la pista? Porque hubo días de lluvia. ¿Estuvo complicado el tema de eso? Estaba bastante fea cuando empezó la carrera. Y después fue mejorando porque va pasando los caballos, va pasando la máquina y mejoró bastante. La pista es muy buena. Se orea fácil. Y yo creo que a la hora de la carrera estaba un poquito mojada, pero estaba linda. Yo le preguntaría a Maura cuál fue la técnica de cómo lo corrió. Porque yo pensé que el caballo venía adelante y cuando cruzó el disco venía ganándole solamente a uno. ¿O no? Sí. ¿Y después cómo hiciste? El tema es que... Corrían 16 caballos, ¿no? Sí, claro. El tema es que nosotros siempre quisimos avanzarlo para cogerlo más atrás. Y él siempre salía muy enojado y ya se me iba. Ya me iba siempre. Y ahí, ayer como salió muy manso, digo, es hoy, lo dejé y para adentro. Está bien. Sí. Ahí en los 1700 más o menos ya lo tuvo que tocar porque ya estaba muy lejos. Y ahí la pernita lo toqué y ella se fue poniendo solo. Sí, sí, porque en el primer tramo de la carrera estabas en los lugares octavo, noveno, por ahí. No, más atrás. ¿Más atrás? Venía de... Cuando fueron al codo del ferrocarril, que uno lo llama porque es el nombre que tiene el codo, él venía décimo cuarto, décimo quinto. Empezó a mover allá por los 1400. Entre los 1400 y los 1200 o 1000 es cuando él gana las posiciones. Sí. El caballo se va yendo solo y se va mejorando bastante en carrera. Como no vemos la carrera de frente ahí, ¿en qué anda nivel venías? ¿Cuántos caballos venían adentro tuyo? ¿Cuatro o cinco? Sí. Más o menos cuatro o cinco. Hay por los 1000 más o menos. Y la pregunta es, ¿cuándo le había ganado? ¿Eh? Claro. Yo me di cuenta en los 600 que venía muy bien. Y entonces pensé... ¿Faltando 600? Eso. Pensé, es muy difícil que me gano. Pero hay que esperar porque falta 600 metros. Claro, claro. ¿Cómo se maneja la emoción en ese momento? Cuando te das cuenta que lo podés ganar, es como manejar los nervios, la emoción. En ese momento no existe más nervios porque con la adrenalina que tenía ahí, ya no tenés ni nervios, no existe más. Tenés que ser lo más frío posible. Pero la emoción me vino cuando faltaba 50 y que escuché el relato que varios cuerpos adelante venían. Ahí me paré arriba. Seguiste parado, ¿no? Sí, sí. La ventaja de sin público. Claro, ahí está, ahí está. En otros tiempos, 18.000, 20.000 personas, no escuchás absolutamente nada. Claro, claro. Y yo cuando escuché que dijo varios cuerpos, digo, ya está, ahí me paré ahí. Claro, sí, arrancábamos, cuando arrancábamos la nota arrancábamos por una cabeza y fue por varios. Y en las apuestas, ¿cómo les fue? Porque, este, ¿era el favorito o no? No, era el segundo favorito. El segundo favorito. El segundo favorito, creo que dio cuatro pesas, ¿no? Sí. Yo ahí no... Era favorito. Ahí perdés un poco porque no... Miré los resultados de las carreras cuando llegué al diario y no apliqué a cuánto había dado el caballo, pero era... Cuando largaron la carrera, el segundo favorito, Olympic Carver, era el primero. Después quedaba Bobby Q como tercero más jugado y Cápita como cuarto, que fue Telestuel que corrió peor. Es peor. Es peor. Pero yo creo que acá, también Las Palmas, más allá de Moura, que está presente, es de Antonio Sintra, ¿no? Que en un hecho absolutamente inusual y creo que no ha pasado en las 123 ediciones, 122 ediciones anteriores, puso 1, 2, 3 con caballos a su cuidado y con una... con un agregado. Está en Dubái. Claro. Él dejó a Gualdemar Olivera, ¿no? Sí. Está en Dubái con ajuste fiscal. Está con ajuste fiscal, que ya les adelanto, que está anotado para correr el jueves. ¿Ven a...? El Maidán. Lo veníamos hablando con Moura acá afuera. Y el Patriota, que él ganó un clásico el año pasado, va a correr el otro 28. Pero el 1, 2, 3 y sobre todo el Aerotrem, que lo corrió él, un caballo, el primer caballo que gana cuatro grupos unos en Uruguay, luego en la reapertura y también lo corrió Moura. Qué maravilla. La última, para cerrar, ¿en qué favorece, en qué cambia tanto la vida del caballo como la del jockey, en este caso, haber ganado un premio Ramírez? Y mucho. El caballo vale mucho. Y para el jockey también es muy importante porque creo que todo jockey sueña en ganar un gran premio Ramírez. Todo jockey sueña en ganar un gran premio. Entonces cambia muchas cosas. ¿De ahora más qué trabajo tenés en mente? ¿Tenés todavía disfrutando del premio? Disfrutando del premio todavía. El triunfo. ¿Tenés un minuto, Coco? ¿Tenemos un minuto para hacerle una pregunta? Sí. ¿Por qué él empezó a correr en Maroñas a fin de 2019? Sí. ¿Cuántas carreras tuviste que correr en el interior para poder correr en Maroñas? ¿Cuántas corrí? No me acuerdo. Gané 50. ¿Tú que ganás? Gané 50 carreras afuera para que en septiembre del 2019 empezara a correr en Maroñas y el año pasado correr un caballo sin chance casi. Entró décimo cuarto, décimo quinto en el Ramírez y este año gana Poya, yo que club nacional en Las Piedras, nacional en Maroñas y ahora se gana Ramírez y Piñerúa. O sea, totalmente ascendente. Campeones también. Y campeones contra el Cafarro. Qué tremendo. Felicitaciones. Se llevaron la florcita, ¿no? Se llevó cuatro, yo me llevé dos. Muy bien, como corresponde. Hubo repartijas. Hubo repartijas. Hubo repartijas. Todo lo sabe meter la mano, Puchi. Sí, pero se me complicó porque él no puede entrar a la pista y la verdad me tenían custodiado y me di cuenta. Y lo dije al aire, lo dije al aire, estoy custodiado, la pista no llegó. Entonces peleamos a Ura y ahí fue cuando le hice la nota, fue cuando vinieron los epítetos y cuando terminé de hablar con él, que se bajó, se abrazó con el peón, compartiendo la victoria. Vino el robo. Bueno, Puchi, muchísimas gracias, felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Coco, buena transmisión ayer, hiciste todas las preguntas que cualquier persona que no conoce, no es que si vos seas, cualquier bobito podría preguntar desde la casa, las hiciste vos y bueno, la gente que estaba en sus casas por lo menos podía saber lo que pesó un yo, que lo pesó un caballo, así que le diste un toque distinto a lo que fue la transmisión. Por favor, bien custodiado, por Fernanda Perrone, así que el agradecimiento a toda la gente del hipótono. Gracias. Le tenés que ayudar la próxima vez que le faltó plata para comerse el vestido. Nos vamos a una pausa y volvemos con más desayunos informales.